No, el grupo está consciente que nos inició con buen paso, pero bueno, tampoco nos vamos a desesperar porque queda mucho camino. Si bien se perdió, creo que hubieron dos tiempos diferentes. El primero se mostró una cara distinta, pero bueno, esto es de goles, creo que se perdió, se perdió bien y aquí no hay que bajar los brazos. Pero recién empieza y queda mucho trabajo, mucho camino por seguir. Nico, buenos días. ¿Hace cuánto no ibas a Holancho? ¿Te acuerdas que Holancho fue tu tierra, la que te dio la bienvenida aquí a Honduras? ¿Hace cuánto no ibas a Holancho? Desde que llegué, la primera vez, luego me vine para Sega, creo que no. ¿Qué año llegaste acá? ¿Qué año llegaste acá a Honduras? Pa, ni me acuerdo. No, no tengo estadística, pero sí fue el primer equipo y bueno, tengo muchos amigos ahí que ojalá pueda volverme a encontrar con ellos. Claudio, ya 70 goles en la Liga Nacional y uno de los goleadores de la institución. ¿Por qué cree que ese primer torneo en el fútbol hondureño no pudo destacar? ¿A qué le atribuye usted? Ah, no creo que no destaque. Si bien por ahí no pude hacer muchos goles, no fue mi posición. En aquel entonces el profe Gilberto me pidió que si le podía dar una mano de lateral y bueno, traté de ayudarlo a él y al equipo. Y bueno, creo que tienen dos centrales muy buenos. Yo lo he dicho siempre, son amigos, compañeros y les tengo mucho respeto, ¿no? La verdad que para mí es un placer poder enfrentarlos y bueno, el fútbol es así. Hoy está de un lado, mañana de otro. Hay que tener mucho respeto y bueno, que gane mejor. Gracias.